Música Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Música Quiero arrancarte porque hace de mi corazón Música Porque no es un destino equivocado Música Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Música Aléjate, olvídame, sea la mejor Quiero borrar tus recuerdos de que se alcanzó Fue esta noche en deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame Se hará mejor Quiero borrar tus recuerdos de que se alcanzó Por esta noche en deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Música 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 Bajo este manto Nada testigo Música Música Nada en el mundo quiera confesar la verdad Música Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Música Música Me ocultaré en el silencio Me ocultaré en el silencio Para mi herida de quemar Música 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 Música